Bueno, no sé si tú estás en confinamiento en México, si hay un confinamiento ahí o, ¿sí? Hay un confinamiento sugerido. Ah, la mexicana. Digamos que cada país tiene sus reglas y aquí hay un reglamento mixto donde el gobierno te sugiere y las autoridades sanitarias te sugiere que no salgas de casa, que te cuides, que si lo haces mantengas la sana distancia, pero no ha sido tan drástico como en Italia o como en España, ¿no? Y aquí es bastante más relajado. ¿Y qué haces tú? ¿Sigues las recomendaciones o...? Bueno, yo he seguido las recomendaciones desde el principio porque a mí me cogió el estado de alarma en España. Yo estaba haciendo una foto en Madrid y me tuve que regresar a México lo antes posible. Regresé el día 15 de marzo. El estado de alarma comenzaba el día 16. Y entonces estuve, me hice mi cuarentena de 15 días en casa, sin salir prácticamente, más que a pasear a los perros y al supermercado. Y después, el día 1 de abril, comenzó la cuarentena aquí. Entonces, en realidad, pues, llevamos prácticamente confinados, pues, ya tres meses. Tres meses. Pero tú sales, haces cosas. Bueno, vengo de pasear a un perro, por ejemplo, ahora. Mi mujer se ha ido al supermercado para comprar la comida, haciendo la comida, son las 2 de la tarde. ¿Pero no estáis viendo amigos ni nada? Si vemos amigos, son grupitos muy pequeños y de gente que sabemos que se está cuidando. Bueno, pues, estás en Ciudad de México, ¿no? O es muy... Entonces, ¿la ciudad, cuando sabes, es vacía o...? No, porque como es un confinamiento sugerido, no está prohibido. La gente, pues, va a ver visitas familiares o va... Pues, tienes necesidades básicas que hay que cumplir y se hacen. Pongas tu coche y lo haces, digamos. Pero tú no estás trabajando ahora. Afortunadamente, sí. Tengo cuatro proyectos que el ritmo del trabajo se ha relajado, digamos, se ha desintensificado. Pero seguimos trabajando. Yo tengo mucho trabajo desde mi estudio, ¿no? En mi trabajo hay mucho trabajo de investigación, en mucha lectura. Hay muchas propuestas que se hacen. Entonces, puedo seguir trabajando desde el estudio, pues, vía internet, digamos. Y tú captas... Bueno, México tiene una relación muy especial con la muerte. Aquí en España, no sé si hablando con tus amigos, te han contado, aquí hay un pánico. Casi la gente es paranoico, o como se dice. La gente, muchísima gente con máscaras. Es que estoy muy sorprendida sobre cómo siguen los españoles este confinamiento. Y tienen miedo. Pero, bueno, no sé, México quizás no, porque tienen otro rollo. Efectivamente, tienen, como tú dices, otro rollo. Sí andamos con máscaras. Yo llevo la máscara a todos lados y la mayoría de la gente de mi círculo social o donde nosotros vivimos, sí usamos máscaras. Sí sabemos que en el extrarradio de la Ciudad de México, digamos, lo que se llama el Estado de México, todavía es más relajado. Los restaurantes están abiertos, la gente va sin máscaras, pero es otra realidad, es otra situación y es muy difícil de entenderlo y también de controlarlo. En España la gente está aterrada, sí. En España se goza y en Europa de un estado de bienestar, pues, muy cómodo. Entonces, la gente tiene mucho miedo a este tipo de cosas. Aquí se vive la realidad de otra manera. Es muy normal que muera un familiar en México, es muy normal que la gente tenga problemas económicos, es muy normal que cierto sector tenga una crisis. Son países con muchísima realidad de crisis. Entonces, esto ocurre, pues sí, es terrible. Hay nueve millones de desempleados en este momento y es una situación que ojalá se resuelva lo antes posible. Pero es más llevadera, se lleva a otra manera. En España estamos acostumbrados a un ritmo de vida y a nadie nos gusta que nos lo toque, ¿no? Quieres tus vacaciones, quieres tus días festivos, quieres tu dinero a fin de mes, quieres que los negocios salgan, quieres que el banco te preste siempre que tú quieras. Bueno, sí, estamos acostumbrados a eso, a ese bienestar. ¿Y tú no has pensado, cuando empezaba todo esto, que te hubiera, por el sistema sanitario y todo, que hubiera gustado estar más bien en España en este momento, por si te toca el coronavirus? Pero yo tengo 47 años, estoy fuera de la franja de peligro, si me toca el virus, es una gripe que te la curas con agua y paracetamol y cama. Pues sí, y si se empeoran las cosas, pues tengo mi seguro médico y me voy a mi doctor y a mi hospital. Pero otra cosa es la salud de una persona de 75 años, 80 años, o sea, es más de otra cosa. Mis padres han estado encerrados en su casa dos meses de cuarentena, por supuesto. Y la situación política en México ahora, en esta pandemia, es también como en España, de resistencia total, o ¿cómo es la situación? Porque lo que llega de noticias es como muy contradictorio. Con relación a la situación, si hay gente en favor, bueno, sus acciones también parecen como contradictorias. Bueno, aquí lo que se está intentando es salir del tema como se pueda. La información está muy manejada, es muy difícil enterarte realmente qué es lo que está ocurriendo. Los periódicos hablan vagamente de la situación en profundidad. Los programas de televisión están muy manejados. Solamente hay dos, tres, cuatro voces que destacan, de las que te puedes fiar. Pero la información, como está dada con contagotas, pues es muy difícil realmente hacerte un paisaje completo de lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, la ciudadanía y la organización civil, lo que hacemos es tener cuidado, manejarte si sales de tu casa con una sana distancia y estar en tu casa lo más que puedas hasta que esto vaya desescalonando. De todas maneras, el presidente López Obrador ayer dijo que a partir de este lunes, o sea, mañana, ya hagamos vida normal. Y no estamos ni en el pico. Entonces, es muy raro y es muy contradictorio. Pero luego la economía, pues, no puede parar. Estamos, somos, dependemos al 100% de Estados Unidos. Somos un país fronterizo. Estados Unidos necesita que México siga trabajando, mano de obra, maquilando. Entonces, hay muchas presiones internacionales que la ciudadanía luego, pues, no conoce. ¿Y todo el debate del racismo ahora en Estados Unidos también llega a México? ¿Hay también protestas ahora en la calle contra el racismo? No. No. México es un país mestizo. Sería muy ridículo que hubiese problemas raciales. Es un país muy mestizo. ¿No hay problemas raciales en cuanto a México? Que yo, por supuesto, veo otras cosas, pero bueno, no. Puede haber racismo, ¿no? Pero no es la fuente principal de problemas. Aquí la fuente principal de problemas es el desempleo, la carencia económica de las familias, el racismo y problemas como hay en Estados Unidos, en Europa, pues, son problemas de países ricos. Este es un país de tercer mundo y atiende problemas de tercer mundo. Entonces, el coronavirus no es el principal problema ahora mismo. Claro, pero la policía también se dice que es bastante brutal y corrupto y, ¿no? Que esa discusión también hay ahora ahí en Estados Unidos que dicen que es un gran problema. Y había protestas contra la policía en México también, ¿no? Que yo sepa no ha habido y creo que soy una persona bastante informada. No hay protestas, no están permitidas las protestas ahora mismo. No puedes ir al supermercado, pero no puedes organizar una manifestación, no te dan permiso. Ah, vale. Pues, ¿y tú has planificado alguna exposición este año o has dado este año por pedido? Bueno, yo tengo en agenda varias exposiciones que se están posponiendo. Yo inauguraba ahora en junio una exposición. Inauguraba en Oaxaca, que es un estado de la República Mexicana, muy cultural y muy artístico. Inauguraba en una galería que se llama Nord del Jaque, que es una galería sueca que tiene galería aquí en México. Inaugurábamos el mes pasado. En septiembre, en el Festival de Fotografía en Lima y en Manila, con Instituto Cervantes, inauguraba en Filipinas en noviembre. Así que, bueno, hay que recandalizar, reconseguirte, hay que poner el calendario nuevo. Y, pero eres optimista, veo que eres optimista, ¿no? Optimista, sí, bueno, pues claro. Sí. Hay que ser optimista, no pasa nada. Hay que aguantar, ajustas el pantalón y esto pasará como pasa todo. Claro, eso también, esa mentalidad uno tiene cuando vive en Ciudad de México, ¿no? Cuando tardas tres horas para ir al aeroporto y todo, necesitas tiempo y todo es gratis, ¿no? La realidad aquí es otra, el tiempo es otro, las situaciones son otras. Entonces, bueno, pues hay que relajarse y, bueno, vamos a ver qué ocurre, día tras día. Y tú crees que tu país de origen, por lo menos España, va a aprender algo de, porque aquí sí, como habrás oído de tu familia y todo eso, aquí sí ha tocado fondo todo esto, ha tocado muchísimas cosas en la gente, en la cultura, en la política. ¿Tú crees que salimos, sale España de esto más reforzado? Bueno, yo creo que ha sido una lección para todos, ¿no? Creo que hay un aceleramiento del sistema económico constante y esto ha hecho que nos paremos todos a pensar si nos merece la pena vivir a ese ritmo y si realmente nuestros mercados aguantan ese ritmo y si nuestro planeta Tierra aguanta también. Yo creo que es algo que se venía hablando ya, la gente cada vez era más consciente de que había que cuidar más nuestro environment y ahora pues más, efectivamente. Yo creo que sí estaba en boca de todos, yo creo que sí vamos a sacar algo limpio de esto. Y yo creo también que el hecho de habernos desacelerado y que el ritmo sea como más calente, a la gente le ha hecho reflexionar pues que igual no merece la pena vivir tan rápido, igual no merece la pena trabajar tanto. Lo que no puede ser es que en dos meses de paro absoluto en Europa quiebren empresas, millones de desempleados. Eso quiere decir que el sistema no está engranando bien. ¿Cómo puede ser que yo como fotógrafo, que soy un don nadie económicamente, sea más rico que una empresa que tiene miles de empleados, que no puede subsistir y está esperando a inyecciones económicas de los gobiernos? A mí, yo estoy desamparado, a mí nadie me apoya económicamente ni salgo adelante. No puede ser que toda esta red económica esté manufacturada y estructurada de una manera tan endeble, enganchada con alfileres. Habrá que buscar un sistema que haga que las cosas perduren más y que tengan más fiabilidad. No se pueden montar empresas que tengan que estar trabajando a un bajísimo costo para ser competentes en el mercado y tienen miles de empleados y millones y miles de millones en infraestructura y luego no valen nada. ¿Qué es lo que está pasando? Lo estamos viendo con Aerolíneas, lo estamos viendo con empresas de automoción. ¿No? Están paradas y en dos meses no tienen ni para pagar las nóminas de sus empleados. Algo está funcionando mal. Entonces, habrá que hacer una comisión de investigación y habrá que ver dónde está el error. ¿Y a ti te ha inspirado todo esto en tu obra? ¿Tienes algo, vas a hacer algo con fotografía, fotógrafo, no sé? Pues he aprovechado que había muy poca gente en las calles para fotografiar sitios en la Ciudad de México que suelen estar colapsadas de gente o de coches y no puedes plantar una cámara de placas con un trípodo grande como la que tengo yo por ahí en este momento. Eso es lo que he hecho. ¿Pero que la situación de la pandemia me ha inspirado? No, no me ha inspirado. La verdad, no me he metido a trabajar en hospitales, no he estado trabajando con personas involucradas en el sistema sanitario. No, la verdad es que no. Mi rollo no va por ahí, digamos. ¿Por dónde va tu rollo, entonces? Bueno, yo tengo varios flancos abiertos de proyectos fotográficos. Uno es el que tú conoces de Entremurios, que son las casas antiguas habitadas por familias antiguas, que lo llevo haciendo más de 15 años y viajo por el mundo buscando ese tipo de círculo social. Y luego tengo proyectos personales muy íntimos, uno que se llama Tormenta, que está terminado y que lo voy a presentar este año en la Valería Sueca, esta que te decía antes, Nordenjaque. Porque estoy terminando un proyecto en el estado de Oaxaca, que se llama Transparencia Realizada, que es un guiño a la fotografía erótica de finales del 19 y principios del 20. Estoy inspirándome en fotógrafos mexicanos del estado de Oaxaca y de Guanajuato. Entonces, me inspiro en sus fotografías y reproduzco con los medios que tengo ahora. Siempre en películas, siempre en blanco y negro. Ese es más mi rollo. ¿Has quedado congelada o más asombrada? No, no, no. Tu fotografía es menos social. No haces una fotografía social tanto. Más artístico. Bueno, depende. Tengo un proyecto que hace tiempo se inauguró en un museo aquí en México que se llama Franz Mayer, que trata sobre la problemática tan actual que tiene el país de México con los desaparecidos. Entonces, estuve trabajando con las madres que buscan a sus hijos desaparecidos durante más de un año y medio, en los estados de Veracruz y de Sinaloa. Luego he estado trabajando también en centros penales, o sea, reclusorios, que se llaman aquí. Tanto ejemplos de éxito como ejemplos de centros que carecen de muchísimas necesidades. Entonces, pues sí, sí le doy un poco al tema social, siempre que se puede. No es un país fácil para hacer ese tipo de trabajo. Hay mucha problemática. Es un país muy caliente. Por eso, tan caliente que por eso el tema del coronavirus, pues, carece un poco de importancia. Ten en cuenta que aquí en los últimos 10 años han desaparecido 250.000 personas y que muchísimos días amanecemos en el noticiero que han encontrado una fosa con 20 cadáveres o que unas balaceras en el estado de Sinaloa mataron a 40 jóvenes en una discoteca. Entonces, es otra realidad. ¿A ti nunca te ha pasado nada? ¿A ti nunca te ha pasado nada? Viviendo en la Ciudad de México es difícil que te pases si no estás metido en esos temas, ¿no? Si vives como un ciudadano metido en tu profesión y en tu círculo social y dentro de lo que entendemos como una normalidad, dentro de la legalidad, pues no tiene por qué pasarte nada. No, y siguiendo ciertas reglas, ¿no? ¿No coger taxis en la calle y todas esas cosas? Bueno, yo tomo más Uber que taxis, pero si en un momento dado el Uber tarda mucho en venir, pues me tomo un taxi de la calle. No estoy muy paranoico con ese tema. Pero sí, soy muy consciente de lo que ocurre y siempre estás ojo a vizor, que se dice. Y tú, para terminar, ¿tú crees que México es en un buen camino con Obrador realmente cambiar su destino? Porque es un destino, como has mencionado, conozco México bastante bien también y conozco bastante gente que se ha ido de México por temas de seguridad. ¿Tú crees que está en un camino de cambio? ¿Que podía cambiar algo por fin en México? Porque es un país muy rico también. Ojalá nos lleve todo esto al camino de la conciencia y de la sensatez. No, no sé contestarte si va a cambiar o no va a cambiar. Lo que sí es cierto es que, pues es un gigante muy rico, muy potente, que costaría mucho quebrarlo, ¿no? Hay petróleo, hay mucha riqueza mineral, hay mucha materia prima, la obra, la mano de obra es muy barata. Entonces, es muy fácil para las empresas instalarse aquí y hacer una estructura empresarial y económica enseguida, ¿no? Entonces, es complicado, digamos, decir que después de un coronavirus aquí va a haber una hecatombe económica. Bueno, se va a sentir, sí, se siente ya. Pero como empezamos diciendo en nuestra conversación, México y América Latina está acostumbrada a la continua crisis. Si no estamos influenciados por la crisis estadounidense, es por la crisis carioca, si no es porque ha habido un temblor, como hace tres años que hubo un terremoto terrible o si no es por una pandemia, ¿entiendes? O un ciclón, un ciclón que todos los años, en estas épocas son las épocas de las tormentas y los ciclones y te arrasa 14 comunidades de la península de Yucatán. Es constante, ¿no? No son países pacíficos en ese sentido. Están en constante convulsión. Y nunca mejor dicho porque el Valle de México está rodeado de volcanes activos. Bueno, muchísimas gracias. Lo que yo veo, lo que yo resumo de la conversación es que, claro, en países con tantos problemas, económicos, sociales y criminales también, con seguridad, es que esto es un problema más. Mientras en España, ahora, en Europa, es el tema número uno. Es muy curioso esto de verlo. Muchísimas gracias. Bueno, fenomenal, fenomenal. Muy bien, que os recuperéis pronto. Sí, sí. Como consejo final, para que os sintáis mejor, sí sería bueno que, como España, como la población activa, mire un poco lo que hay en otros países. España, pues, sufre un poco de ese estado de bienestar, que es maravilloso, por el que hay que luchar todos los días, por supuesto. O sea, lo que ha ocurrido en España es una lección para el mundo de cómo la seguridad social ha acogido a todos los cientos de miles de personas que han tenido problemas con la pandemia. Es un sistema que hay que salvaguardar, hay que cuidar, y hay que luchar para que eso ocurra. Pero no hay que criticar, no hay que caer en la falsa y fácil crítica, y menos hacer la cama a todos los políticos que tenemos que se están peleando por una cuota de poder. Hay que luchar por nosotros y hay que luchar por nuestro bienestar y por ese estado y por esa seguridad social tan maravillosa. Y para eso hay que contrastar también un poco con lo que hay fuera, con lo que pasa en América, con lo que pasa en otros países vecinos que no gozan de ese bienestar, que no tienen esa seguridad social y que también tienen otros problemas. Claro, bueno, muchísimas gracias. Gran discurso. Y mucha suerte. Y cuídate porque, bueno, yo no estoy tan segura de que en Ciudad de México no pasa nada, pero bueno. Claro que pasa, claro que pasa. Hay muchos animales que ya les han hecho, el kidnapping express y todo eso, no sé. A mí me da algo, me da pena porque es un gran país y me da pena que no hay seguridad, pero bueno. Un beso muy grande de Madrid. Un beso muyrange. Un beso muy pequeño. ¡Gracias!